Esta columna rosa que se viene, porque se trata del amor a las cirugías y trajo varios monstruitos, Paula, me parece. Gente que creíamos hermosa. Hay que tomar estos ejemplos para nunca caer en la misma tentación. Exactamente, porque esta columna también trata del amor. Amor a la cirugía estética, no es amor propio, porque en realidad empezaron a darse cuenta que los años pasan porque todo cae. La ley de la gravedad es así, nadie es afa y hay gente que dice, no, yo soy una estrella, una figura del mundo del espectáculo y tengo que estar siempre radiante. El tema es dar con el cirujano adecuado, porque se te puede complicar. Por ejemplo, vamos a arrancar con el caso de Mickey Rook, ¿lo conocen este galán? Mirá lo que es facha. Pero Dios mío, el galán de... Nueve semanas y media con Kim Basinger, morimos con él, galán de los 80, la verdad que toda la facha. Mirá lo que es, los ojitos, hermoso. Bueno, ¿quieren ver cómo está ahora? Tiene 60 años, 60 y poquito. Ya pasó un raro. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre? ¡No! ¡No, no, no! ¡No se ha planteado! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Eso es una maldad! Muy implante capilar, mucho botox. Digo, se puso los hilos tensores en esta zona que pueden ser complicados. Y bueno, está irreconocible. Hubieses envejecido como venías, Mickey, ibas a quedar mejor. ¡Ay, qué horrible! Se reventó la cara. El implante capilar es nefasta, mirá. No, sí, porque parece un muñeco. Mirá, antes y después. Es horrible, pobrecita. Pero no tiene muchas arrugas, en realidad. Lo que quería era estar terso. ¡Ay, no seas malo! ¡Basta, basta, basta! Vamos a tener pesadillas. ¡Pobre hombre! Recordemos que igual les actuó así todo, reventado la cara. Actuó en El Luchador y les fue muy bien. Sí, es verdad. ¿Ganó el Oscar? Sí, la película Ganó el Oscar. Ahora no me acuerdo si él fue como mejor actor. Ahora no me acuerdo. Como galán del año seguro que no. ¡Ay, pobre! Esa es nefasta. Esa es mortal. Pero como que la llevo bien. Bueno, vamos con otra. Te vas, Mickey. Por abusar del Botox, te fuiste. Mirá, no es el Weber. La tienen la de Bridget Jones. ¡Qué mujer divina! Simpática. No, los hombres morían con ella porque es la típica mujer que es bonita, pero que no es tipo sex symbol perfecta. Da como algo de natural, de fresca. Divina, divina. La carita redonda. ¿Se acuerdan que hizo aquella película con Tom Cruise también? ¡Ay, sí! La de... ¡No! La de que me tenés cuando ya entraste. Jerry Maguire. Sí, Jerry Maguire. Él es representante y se quiere, le acompaña. Ay, ¿se acuerdan de la frase? You complete me. Ay, tú me completas. ¿Quién no se conquistó con eso? El tema que, bueno, después de Bridget Jones, que hizo varias porque curró bastante, como que desapareció un poco el mundo del espectáculo y un día es invitada a los premios de la academia y cuando aparece dicen, pero ¿quién es? ¿Qué pasó? No, esta persona no estaba en la lista. No, 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 te conocemos. ¿Quién sos? Soy yo, René. No, pero vos no sos. Sí, sos yo. Ay, mirá. Cambió totalmente las facciones, está muy distinta. No es que haya quedado mal, quedó distinta. Es otra cara. Acá. Está igualita a Nicole Kidman. No, igualita a la que tiene el pelo corto. Ay, ahí está muy rara. Perdió los cachetes. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Es como una succión de Botox? No sé. No es que quedó fea. Es una mujer bella. Siempre va a ser bella. Pero hay una que está igual a Nicole Kidman. Tiene razón, Cami. ¿Ves? Para mí la cara, el tema como que se afinó la cara. Después en un momento le dijeron, mirá acá. Nada que ver, ay, no, terrible, terrible. Ella dijo, no, yo no me operé, solamente es el cambio, el paso del tiempo, no sé qué. Le dijeron, no. Bueno, es verdad que la cara pierde un poco de masa muscular con la vejez, pero no para tanto. No, cambió para mí muchísimo. ¿No hubo alguna famosa o famoso que dijo que le habían picado abejas en la cara? Acá es otra mujer. Los famosos son capaces de decir cualquier cosa, porque no sé. Menem dijo. Ah, Menem dijo que le habían picado abejas. Bueno, hay que recordar el caso de Michael Jackson, que te negabas, nunca se operó la nariz. No, claro, Luida, ya es una cosa mía psicopática. Bueno, vamos, ya, René, que te hubieses quedado como Bridget Jones, que te íbamos a dar por la eternidad. Nos vamos con la reina. Madonna, la reina del pop. Sí, la verdad que no sé, acá es un sacrilegio. ¿Cómo que no te metas con Madonna? No, todo bien con Madonna. Lo que pasa es que ella tiene una cara muy particular. Siempre fue de una belleza exótica. Sí. Pero los años pasan, Madonna. Tenés 60, no podés seguir queriendo competir con las nuevas adolescentes pop. Es más, cuando te estás ubicando en el lugar de, este, así, de similitud con estas nuevas chiquillas, estás perdiendo. Es verdad. Estás perdiendo. Ay, sí, yo sé que te está escuchando y te va a hacer rato. No, conozco muchos fans que la están criticando ahora. Claro, porque ella quiere seguir en el lugar de Taylor Swift. No, Madonna, vos ya sos una señora que le podrías dar cátedra a Taylor Swift. No te debes competir con ella. Bueno, está rara. A ver, ¿cómo está quedando? Rara, estirada, la cara un poco estirada. Los labios, sobre todo, se nota que se estuvo tocando bastante. Y la zona de los ojos que todas las mujeres sabemos que es complicada. Hay veces que... No, y aparte, ¿viste que el botox en la frente le deja como cara de mala, con las cejas así levantadas? Sí. Igual, digo, es bella, se mantiene muy bien, tiene una vida muy prolija en cuanto a actividad física, alimentación y demás. O sea, es una señora de 60 años. Digo, que está muy bien. Hay que reconocerlo, pero está un poquito rara de cara. Y ahí tiene cejas de bruja ahí. Bueno, pero... El tema es cuando cruza la línea. A los 60 te quiero ver. ¿Yo? ¿Vos soy una acordeón? Mec Ryan. Mec Ryan nos enamoró a todos. ¡Qué mujer bella! Bella, 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 con ese pelito corto, con rulitos que le caían acá, con los ojitos azules que decíamos, es como perfecta, es como un ángel, esa cara divina, miren lo que es. Bárbara. Bella, hermosa, de las mujeres más lindas en la historia del cine. Y esa cara de protagonista de novela romántica por excelencia, ¿no? Sí. Como las que, bueno, supimos ver, la de la Empire State, ¿cómo era? Muy linda. Acá, para mí el pelo corto es como le queda mejor. El pelo corto con los rulitos, espectacular. Pero ella hace yoga y promueve mucho la vida sana, se llenó de cirugías también. Se llenó, o sea, cayó, cayó con el ojitos, con los hilos de oro y con todo el tipo de cirugía. Mirá, la hora está como sonriendo constantemente. Ay, el grito. Quedó como con la sonrisa fija, ¿vieron? El grito que pega. ¿Vieron? La boca, ahí la empezó a embarrar por ahí. No, lo positivo es que le hizo como con un gesto hacia arriba, que es agradable. Pero tiene una sonrisa eterna ahora. Es como una sonrisa eterna, sí. Es que recibió un email permanente. Ella tenía lindos ojos y también la mirada le cambió, ¿no? Mirá esa cara cuando hacía con Tom Hanks. Igual sigue siendo, o sea, para mí es una mujer bella igual, pero a veces uno pensaría, ¿por qué no? En vez que hacer de la manera que, bueno, la naturaleza indica, ¿qué vamos a hacer? Hay cirugías que se diluyen, ¿viste? Con el paso del tiempo, entonces a veces mejora la cosa. Sí. Chao, Mel. La hinchazón se te va ahí. Chao. Para todos los fanáticos de Rocky, quiero que sepan que ese hombre se está tocando la cara. Sí. Sylvester Stallone, digo, a ver, él dice, que yo no sé esa teoría que tan cierta es, que tuvieron que hacer un force para la madre cuando nació y que por eso quedó como con la cara un poco torcida. Vieron que él habla como un poco de costado. La boca. Y que se hizo mucha cirugía para poder corregir ese problema que tuvo de nacimiento. El tema es que hay lugares donde decís, pero pará, hay botox en lugares que no sé si fue por el tema del nacimiento, ¿no? Está complicado. Claro, el botox no se envejece a la cara. El hombre está hinchado. Está hinchado. Uy, uy, uy. Está hinchadísimo, pobre hombre. La madre de él es muy fanática de las cirugías estéticas. Es algo como que fue heredando. Viste cuando vos repartiste, es una madre que es re meticulosa con la limpieza y vos sos igual porque lo aprendiste de chico. Sí. Bueno, a él le pasó lo mismo con la mamá y la cirugía. Y está parecido a la mamá ahora. Claro. Es que de verdad que son parecidos. Claro, si la madre... El rostro lo pones a la mamá y pones a la cirugía y están parecidos. A veces uno se pregunta cómo quedan sin. Y el tema, pará, que parece que para hacer esta última película, que está en todos lados, tuvo que adelgazar mucho porque estaba un poco pasado de peso. Y viste que la delgadeza determinada es complicada porque se te cae todo. No aporta, no aporta. No aporta. El moslete queda como de bulldog. También se le cayó. Después de los 40 preferirle tener un kilito de más porque... La cara más redondita y no como le pasa a René que se le desinfló. Se le fue. Bueno, chau, Silvester. Arnold, Arnold, Arnold Schwarzenegger. Están metiendo con toda una generación de hombres, te digo. Porque viste que los hombres siempre dicen ahí las mujeres que se hacen cualquier cosa. Mirá, mirá tu ídolo. Mirá el que vos veías de chico y querías ser como él. Tantos cuadrados. El tema es que, bueno, ahora tiene como 60 años, se dedicó a la política un tiempo, volvió al cine. Bueno, ahora Camis tuvo un... Terminé y todo. Ya, anunciaste que venía, I'll be back y vino, volvió. Los dos últimos volvieron. Y sabés dónde quedó clarísimo en el mentón. Porque él viste que es un hombre de mentón cuadrado y se lo afinó. Ay, no puedo creer, con esas pasiones. ¿Sabés? Se afinó, ahí se nota como bien la cara y hay botox claramente en diferentes zonas de su rostro. Y vieron que la sonrisa queda como falsa. La barba le disimula la sonrisa extraña. Queda como una sonrisa como diabólica, medio así. Mirá, austríaco. Igual no está tan mal, porque tiene sus años el hombre. Tiene como 70. Sí, sí, sí. Está bastante bien lo que sí está un poco, con un poco de abuso de cirugía estética. Y terminamos con ella, con la mujer que ha sido el mito viviente de la cintura más pequeña del mundo entero, porque se ha dicho que se sacó las costillas para tener la cintura más pequeña. Se la sacó. Y ella dice que no. Estamos en la totalidad. Las costillas flotantes, dice, dijeron en un momento que se podía sacar. Pero se puede hacer una costilla flotante. Ah, verdad. Se puede sacar, sí, claro. No, está flotante. Hay una... Que es posible, es posible. No sabemos si lo hizo o no. Ella lo niega rotundamente. Dice que de noche dormía con una faja muy ajustada durante años para tener la cintura bien chiquita. Pero que no se sacó. Igual el daño a la salud está confirmado, ya sea por la faja todas las noches o por la costilla flotante de menos. Y bueno, y además digo, hace poco salió. Vieron que ahora volvió a resurgir a través de las redes sociales. Estaba como un poco olvidada, pero su carrera volvió a estar en el tapete. Y la criticaron mucho por la cara. Dicen que tenía como los ojos hinchados, no sé qué. Y ella puso como un párrafo de la Biblia que dice no juzguéis. Una cosa así. Lo que pasa es que ella últimamente había promovido mucho el tema de lo natural, de lo despojado. Incluso después de toda aquella parafarnalia se puso a cantar como con una remerita blanca. Le vino una enfermedad a ella complicada y por eso empezó a optar por esa... La enfermedad aquella. Sí, la de la garrapata. La de la garrapata. ¿Cómo es que se llama? No sé, yo sé porque vos conocías, Cecilia. El mal de Lyme se llama y te trae consecuencias mucho tiempo después y ella está enfrentándose. Está, bueno, no se puede ser joven siempre. ¿Qué vamos a hacer? Está... Hay que intentar mantenerse dentro de lo posible. Mirá, esta columna va a ser un problema para nosotras que vamos a tener que resistir el archivo de las risotadas que acabamos de mandar. No, porque yo no me quise reír del tema de Talía. Y dentro de unos 20 añitos me parecía, vos te reías y ahora estás en pantalla. Caíste. Alguien más nos va a hacer votándonos a nosotras. No, Dios quiera que no. El antes y el después. No juzguéis. No juzguéis. Ya abriendo el paraguas de hoy. No juzguéis. No te levanto. Bueno, pero qué lindo que te hagan un mural. Oh, no. Que el colectivo Licuado está haciendo murales por toda la ciudad. Acaba de terminar los del viaducto que están dando mucho que hablar porque son como 30 murales hermosos ahí en el Paso Molino. Y también ahora el colectivo Licuado, que son Florencia Durán y Camilo Núñez, están pintando la rotonda que te lleva.